Oración por nuestros hijos, hoy miércoles 6 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos al Señor con alegría. Adoremos al Señor en todo tiempo. Dios nos bendice sin cesar. Su amor se desborda por toda la tierra. Dios nos concede su paz. Gracias, Señor, por llamarme a la oración. Gracias, Señor, por disponer mi corazón. Tu luz y tu verdad guían mi vida. Te bendigo, mi Dios, a través de mis hijos. En ellos puedo palpar tu amor. Sé que tú estás atento a mi oración. En tu corazón paternal pongo a mis hijos. Sé que los miras con amor y te compadeces en sus debilidades. Mi Señor, acepto con responsabilidad el llamado que me haces al confiarme las almas de mis hijos. Infúndeme tu Espíritu Santo para que sea tu mismo Espíritu mi director y mi guía en el trato con mis hijos. Concédeme serenidad y sabiduría para escucharlos con atención y, a través de tu gracia, darles palabras que edifiquen sus almas y les sean de bendición. Concédeme fortaleza para con ellos afrontar los momentos de dolor y de prueba en tu divina voluntad. Sea el amor el que prevalezca en todo momento, el que borre las heridas, el que disponga nuestros corazones para estar atentos a sus necesidades, el que nos una más cada día y nos lleve a vivir cada día como si fuera el primero o el último. Danos la gracia de comprometernos en alcanzar la santidad de la mano de María Santísima y por ti vivir amando y amando morir, dejando huella en nuestro andar, la huella de que Cristo vive en cada uno de nosotros y así, con Cristo, ser sembradores de esperanza y constructores de tu paz. Amén. Oración a San José para pedir por la familia Glorioso Patriarca San José Protector, modelo y guía de las familias cristianas Te ruego protejas a la mía Haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión La fidelidad a los mandamientos de Dios y de la Iglesia La paz y la unión de los hijos El desprendimiento de los bienes temporales Y el amor a los asuntos del cielo Dígnate velar sobre todos nuestros intereses Ruega al Señor que bendiga nuestra casa Otorga la paz a la familia Y acierto a los hijos en la elección de Estado Concede a todos los miembros de nuestra familia Y de todas las familias de la tierra La gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María Amén Oh glorioso San José A ti Dios te encomendó el cuidado de su Hijo Unigénito En medio de los muchos peligros de este mundo Acudimos a ti y te pedimos que tomes bajo tu protección especial A todos los niños y niñas A través del Santo Bautismo Se convirtieron en hijos de Dios Y en miembros de su Santa Iglesia Los consagramos hoy a ti Para que a través de esta consagración Puedan convertirse en tus hijos de cuidado Guárdalos Protégelos Guía sus pasos en la vida Forma sus corazones según los corazones de Jesús y María San José Tú que sentiste la tribulación y la preocupación de un padre Cuando el niño Jesús se perdió Protege a nuestros queridos hijos En las escuelas Y en donde puedan estar y correr peligro Sé tú su padre y consejero Que ellos como Jesús crezcan Tanto en edad como en sabiduría Y gracia ante Dios y los hombres Presérvalos de la corrupción del mundo Y danos la gracia de estar unidos con ellos en el cielo para siempre Amén Señor Jesús Tú viviste en una familia feliz Haz de esta casa Una morada de tu presencia Un hogar cálido y dichoso Venga la tranquilidad a todos sus miembros La serenidad a nuestros nervios El control a nuestras lenguas La salud a nuestros cuerpos Que los hijos sean y se sientan amados Y se alejen de ella para siempre la ingratitud y el egoísmo Inunda Señor el corazón de los padres De paciencia y comprensión Y de una generosidad sin límites Extiende Señor Dios Un toldo de amor para cobijar y refrescar Para calentar y madurar a todos los hijos de la casa Danos el pan de cada día Y aleja de nuestra casa el afán de exhibir De brillar y aparecer Líbranos de las vanidades mundanas Y de las ambiciones que inquietan y roban la paz Que la alegría brille en los ojos La confianza abra todas las puertas La dicha resplandezca como un sol Sea la paz la reina de este hogar Y la unidad su sólido entramado Te lo pedimos a ti Que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret Amén Amado San José En este miércoles te imploramos Que extiendas tu mano de bendición y protección Sobre nuestros queridos hijos Como padre amoroso y fiel protector de la Sagrada Familia Te pedimos que los guíes en cada paso de su jornada Inspírales con tu humildad y fortaleza Para que enfrenten los desafíos del día Con valentía y confianza Que tu ejemplo de trabajo honesto y devoción Les guíe en sus esfuerzos académicos Y actividades cotidianas Derrama tu sabiduría sobre ellos Para que tomen decisiones acertadas Y construyan un camino lleno de bondad y amor hacia los demás Concede a nuestros hijos tu gracia y protección Para que se sientan amados y resguardados en todo momento Te pedimos que como custodio de la Sagrada Familia Cuides de cada miembro de nuestro hogar Y los mantengas unidos en el amor y la armonía Amado San José Te confiamos a nuestros hijos en este miércoles Y en cada día de sus vidas Amén San José Humilde y justo padre de familia Te encomendamos a nuestros queridos hijos Aquellos que nos han sido confiados por Dios Para que cuides de ellos con tu ternura y guía Bendito San José Modelo de obediencia y paciencia Te pedimos que veles por nuestros hijos en su camino Protégelos de todo peligro y tentación Y guíales hacia la senda de la virtud y la salvación Tú que supiste ser un padre amoroso para Jesús Ayúdales a crecer en sabiduría y amor por Dios Dales fuerza en momentos de dificultad Y consuelo en tiempos de tristeza y soledad Intercede por ellos ante el trono del Altísimo Para que sean bendecidos con gracia y fortaleza Que sus corazones estén llenos de amor y compasión Y que sigan tus pasos en su jornada de vida y misión San José Protector de la Sagrada Familia Te pedimos que mires con cariño a nuestros hijos Amado Santo Escucha nuestra humilde oración Y guárdalos bajo tu cuidado y bendición Amén Preciosa Sangre de Cristo Hoy te invoco sobre la vida de mis hijos Cubre sus vidas y límpialos de todo pecado Oh Jesús Tu sangre preciosa nos guarde como un cerco de protección a nuestro alrededor Guarda la entrada y la salida de mis hijos Toca sus corazones y llénalos de tu amor Límpialos de todo mal Y defiéndelos en todo tiempo Bendice sus estudios Sus planes y sus proyectos Hazlos crecer sanos y fuertes Protege sus vidas del mal Y sus caminos sean siempre rectos Que sea Jesucristo el Señor de sus vidas Que se consagren a ti Único y verdadero Dios Y que te sirvan con amor Que sean reflejo de tu misericordia Y testimonio vivo de tu existencia Amén Bendición a los hijos La Santa Cruz del cielo baje Y en todo tu cuerpo se extienda De todo mal y peligro La Santa Cruz te defienda Con el velo del Espíritu Santo Sean cubiertos Tu cuerpo Tu alma Ni muerto ni herido Ni preso ni cautivo Ni de tus enemigos vencido La Santa Cruz de Jerusalén Vaya delante de nosotros Y hablan de los corazones Que estén en contra de todos nosotros Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén